Esto no es radio por 99.10 Esta semana el gobierno dominicano comunicó las pretensiones de enviar al Congreso el proyecto de reforma a la ley laboral. Lo que presentó fue un espacio de comunicación detallando los puntos más importantes sobre los cuales versaría el proyecto que enviaría en los próximos días al Congreso Nacional. Nosotros tenemos un código de ley laboral que data de 1992, tiene 32 años, lo que significa que de 32 años a la fecha ha variado mucho la situación laboral del país. La fuerza laboral se ha diversificado y han crecido otros rubros, otros aspectos que no necesariamente... Y otras modalidades de trabajo. Así es, otras modalidades de trabajo que no están obviamente incluidas en el código por el cual hoy nos regimos. Es por eso que desde hace alrededor de una década o algo más se ha estado buscando la manera de modificar el código laboral, pero no ha sido posible y vamos a explicar por qué. Primero, existe el diálogo tripartito, que no es necesariamente de la República Dominicana, sino de todos los países o de la mayoría que tenemos convenios con la OIT, que es la Organización Interamericana del Trabajo. En nuestro país el diálogo tripartito está formado por el gobierno a través del Ministerio de Trabajo. Es importante decir que el Ministerio de Trabajo es la entidad que regula el empleo en el sector privado, no así en el sector público. En el sector público lo rige el MAP, que es el Ministerio de Administración y Desarrollo. Entonces, el diálogo tripartito está conformado por el Ministerio de Trabajo, en este caso por su ministro y los técnicos que él designe, que es Luis Miguel de Camps García. Está conformado por los representantes del empresariado mediante asociaciones y ellos eligen a quienes le van a representar allí. En este caso, porque eso se renueva cada cierto tiempo, principalmente cada cuatro años, está el señor Brache y otros también. Y la tercera parte del diálogo tripartito son los sindicalistas o los representantes de los trabajadores. En este caso, representados por Gabriel del Río Doñé y Pepe Abreu, dos señores que tienen toda la vida en el aspecto sindical, que están desfasados. Cuando Adán y Eva vinieron, ¿encontrae esa gente ahí? Así es, así es, maestro. Con un soundtrack de fefirita. Los reclutaron para su sindicato. Escúchame. Que ellos formaron el sindical. Ya estaba formado cuando Adán y ellos me llegaron. Desfasado a sí mismo. Ellos van a preguntar a Adán, ¿qué usted hace? No, yo, Dios. Y Eva le dio, yo soy doméstica. Lo que significa. Y la culebra de que, wey, no me dejen. Que no soy enchinchadora. Lo que significa que ellos. Cuando Adán y Eva lo votaron del paraíso, ellos le consiguieron sucesantía. Ellos reclamaron sucesantía. El día de ayer. Es la primera. Le consiguieron sucesantía. Sucesantía. Qué chulo. Sí, sí. Lo que significa, obviamente, que ellos no están actualizados con la realidad laboral que vivimos. Durante todo este tiempo, la dificultad para ponerse de acuerdo en una reforma al código laboral es la cesantía, precisamente. Resulta que nunca hay un bajadero en esta parte. Por lo regular, los empresarios piden que se le altere, que se le ponga un tope, que se le ponga un límite, que la eliminen o que la sustituyan. Los representantes de los trabajadores siempre son partidarios de que eso no se toque porque es una conquista. Sin embargo, los gobiernos nunca opinan ni a favor ni en contra para no verse del lado de los empresarios y ponerse en contra de los trabajadores que son los que votan. Pero no lo hacen del otro modo para no verse en contra de los empresarios que son quienes patrocinan campaña y quienes sustentan proyectos. Es por eso que el gobierno siempre se mantiene, o los gobiernos, cada vez que se ha traído la discusión, se mantienen ambivalente. Usted nunca va a escuchar una posición directa del gobierno en torno al tema de la cesantía. Siempre se mantienen en una disyuntiva. Se lavan las manos. Entonces, no existe, obviamente, consenso en el tema de la cesantía. El gobierno ha presentado los puntos en los cuales sí existe consenso, que son los siguientes. Vamos a establecer los principales. El teletrabajo. El teletrabajo fue una modalidad que concitó mayor atención, mayor amplitud en el tema de la pandemia. Y después del contexto pandémico, varias empresas se quedaron en esa modalidad. Incluso empresas extranjeras tienen empleados en República Dominicana que se conectan vía virtual y lo rigen por tema de rendimiento, no necesariamente de tiempo. Incluso hay un dato que más adelante podríamos ampliar. Y es que a muchos de esos empleados que trabajan desde la conectividad, desde aquí, se les paga vía remesa. Y eso el Banco Central lo contabiliza como remesa. Y no lo es. Es pago por trabajo. Esas son... Pero es del exterior. Es del exterior. Tú trabajas para una empresa en el exterior, te conectas y ellos te pagan. A veces tú haces vía remesa, otras veces no sé si existe lo de depósito. Pero bueno, el caso del teletrabajo ya existía una resolución, pero ley mata resolución. Además existe un proyecto de ley en el Congreso que busca establecer las normas mediante el cual empleador y empleado podamos firmar un contrato para el trabajo virtual, para el trabajo remoto, para el teletrabajo, ya nosotros estableciendo las bases de ese contrato. Incluso en ese momento se habló y lo contempla el proyecto de ley de que, por ejemplo, el empleador no te puede contactar en tu horario libre, a menos que eso no esté estipulado en el contrato. O sea, es el derecho a la desconexión. La desconexión establecería también que el empleador tiene que proporcionarte los equipos con los cuales tú vas a trabajar en tu casa, computadora, internet, o en caso de que tú lo tengas, se ponen de acuerdo y ellos te pagan por el uso de esos aparatos. Es como a mucha gente que le echa la gasolina de su carro en los trabajos tradicionales. Esos son aspectos que contiene el proyecto de ley de teletrabajo que yo asumo que van a ser llevados a esta modificación y que incluirá a otros. Es fácil. Todo eso está muy bien. Todo eso está muy bien. ¿Cuál es el problema? El problema es ahorita. No lo estamos analizando, los problemas vienen a continuación. El problema es ahorita. Otro de los puntos en los que están de acuerdo y que ha sido presentado es el aumento de un día de vacaciones después que tú tengas tres años en el trabajo. ¿Cuánto? Un día. Tú aplaudes, yo no, porque para mí eso es una burla. Sí. Claro. Un día. Bueno, pero hay gente que ni le dan vacaciones. Para que se entienda. No, no es obligatorio. Para que se entienda. Por ley. Ahí te tocan 14 días de vacaciones. Después que tú tengas tres años trabajando en un sitio, te tocan 15. Pero sin embargo, el problema de esto viene, Gaby, con que o la burla viene o el parecer de Hansel, al que me suscribo, viene porque por un asunto de, si se quiere, hasta voluntad del empresariado, ya te suben un día después del primer año. automáticamente, o sea, están, en vez de dar beneficios al empleado, le estamos limitando un beneficio que ya el empresariado estaba concediendo voluntariamente. Entonces, es una cosa irrespetuosa. ¿Qué te voy a decir una cosa? Que se mueva una ley para mover un día. Pero ahí entra también lo de las vacaciones por paternidad. Vamos para allá. Yo entiendo que, pueden dejarlo 14 días. No, no. Hasta que el dominicano no tenga una cultura de vacaciones. Bueno. Pueden dejarlo 14 días. Lo que yo entiendo es que al dominicano hay que darle una bonificación extra. Para la vacación. Para que vacacionen. Ok. Para que vacacionen. Porque aquí la gente toma esos 14 días para ir al médico. Ajá. Para hacer diligencia. Ajá. Para resolver cosas a los muchachos. La gente no vacaciones. Yo adoro a los alemanes. Hitler fue el que introdujo las vacaciones en Alemania. El término Urlaub. Fue el que los alemanes no conocían eso. ¿Y sabe cuánto le dan a los alemanes de vacaciones? Un mes. Un mes. Y por eso tú ves que cualquier aleman viene y se pasa tres semanas en Punta Cana. Tranquilito. Pero tú sabes lo que está pasando aquí. Uno de los elementos con los que más trampa se hace aquí. Es chulo. En el ambiente laboral. Uno de los elementos con los que más trampa se hace aquí en el ambiente laboral. Es con el concepto de vacaciones. Sí. Aquí se abusa de todas las maneras como le da la gana al empleador con respecto a las vacaciones. Aquí hay empleados. Al empleador. Al empleador. Se le abusa. El empleador abusa. Del empleado. Del empleado con eso. Mira, aquí hay empresas que te dicen, si las coges no te las pago. Aquí hay empresas que dicen, aquí no se dan vacaciones. Claro. No, aquí obligado a cogerla. O sea, hace lo que el empleador quiera. Y eso, tú decías, que no se dé vacaciones hasta que no haya cultura de vacaciones. Amarse aprende amando. No, no, yo digo que se le dé dinero para que vacaciones como tal. Hay de todo, porque hay gente también que no les gusta tomar las vacaciones. No, no extra por vacaciones. Pero todo eso. Eso es lo que debería ser lo normal. Pero todo esto que nosotros hemos señalado se da por aspectos de vacíos legales. Porque el código está desactualizado. Entonces, sería bueno también que aquí se le dé una mirada y son aspectos que podrían incluirse. Pero algo que debe incluir también ese proyecto es eso que tú dijiste. En los Estados Unidos y en las sociedades grandes te dan días o medios días para que hagas diligencia. Te dan días y medios días para que vayas al médico. Te dan días y medios días para que resuelvas asuntos de colar de tus hijos. O sea, hay una serie de cosas que uno como ciudadano tiene como compromiso que te ahorrarían un procedimiento y que prepararía al empleador para que pueda resolver en tu ausencia, en tu posición, porque eso puede estar programado. Y la ley, ese código, esa remodelación, ¿cómo se llama? Reforma de ese código laboral debería estipular ese tipo de cosas. Sí, de hecho, al final. Y que al igual que el del teletrabajo, ese código proteja de que cuando yo estoy de vacaciones nadie me joda. De hecho, al final, al final, nadie... ¿Dónde tú dejaste tal cosa? No, a mí no me llame. En la conclusión del tema, nosotros tenemos una propuesta que va en ese sentido, que de hecho ya se hizo un piloto y no sé por qué no está incluido. Pero para seguir la cronología, otros de los temas donde hay supuesto consenso, y repito, todo esto que nosotros como trabajadores no vamos a tener más beneficios si se aprueba tal cual como se ha enviado, que yo creo que sí, es el hecho de que nosotros no tenemos una representación real en el diálogo tripartito. Tenemos gente ahí que ya está fuera de la realidad, que por demás está pensionada, que debe irse a descansar ya, como los que cité anteriormente, como Pepe Abreu, Gabriel del Río, yo doñé, entre otros. Tú eres un fresco. No, porque es la realidad. Pero es que es una contradicción. Es que es una contradicción que Pepe Abreu y Gabriel del Río estén pensionados, cobrando una pensión muy buena, muy buena, que según tengo entendido es de unos 75 mil pesos, y estén todavía ejerciendo la labor por la que lo pensionaron. Entonces, es una contradicción del propio Código de Trabajo que se está violando en sí mismo porque se supone que si usted lo pensionaron, usted no puede seguir ejerciendo. Pero además, Pepe Abreu y Gabriel del Río son el resquicio de una clase sindical que la política dominicana, que principalmente el doctor Joaquín Balaguer y su gobierno, explotaron, destruyeron, hicieron desaparecer. Sí, de hecho, ya ellos no son los representantes de la modalidad laboral en que vivimos. Por eso digo que ya ellos están desfasados, no solo por un tema de edad, sino también por un tema de contexto laboral al que ellos no pertenecen ya. Y tú sabes que ya hoy en día los distintos trabajos son tantos, son tan diversos, y merecen también una protección y merecen también que tengan su organización. Porque, a ver, ¿cuántos, cuántos, o sea, hoy en día cuántos escenarios no hay distintos? Hay una economía naranja que merece también incorporarse, está lo que tú mencionas. ¿Y nosotros? Nosotros. Está también el tema del outsourcing de cuando una empresa decide no tener empleados y que otra empresa le provea los empleados que van a tener la tercera empresa. El mundo artístico, todo. Están desfasados totalmente, como dice Hans. Primero, van los dos a reuniones, se duermen los dos. Pepe, habría otra vez que tiene un vipel. O sea, sí, claro. En todos los sentidos están desfasados. Pero está enfermito también, está muy enfermito. Es que aquí también, y ojalá en algún momento se contemple en la ley, hay que cultivar el tema del retiro. Aquí nadie quiere retirarse de nada. Aquí la gente cree que es eterna, que hasta el día que vaya su cortejo fúnebre tiene que estar atado a la actividad laboral en la cual vivió. Aquí hay que cultivar el tema del retiro, señores. Eso es parte del tercer mundismo, pero ¿tú sabes qué es lo peor, Hans? No, no, lo difícil es que cobre una pensión de la FP también. Pero claro, por eso mismo. Es ahí, es ahí. Pero también yo pienso que una de las situaciones peores y que nos muestra esta conversación es que el sindicalismo como actividad, como forma de agrupar personas que hacen una misma cosa, desapareció en la República Dominicana. No existe. Pepe Abreu y Gabriel del Río, si mañana convocaran a una marcha, no tienen a quién convocar porque no iría nadie, porque nosotros como clase trabajadora no tenemos conciencia de lo que somos y no hacemos uso de esa forma de agruparnos. Y por eso los empleadores en nuestro país hacen del empleado lo que les da la gana porque el concepto de colectividad aquí no existe, no existe en sentido general. Ayer hablamos aquí sobre que en la clase media está prohibido protestar. Está un ridículo si usted protesta. Y por eso a la clase media le hacen lo que le da la gana a cualquier mal servicio y se tiene que quedar callado. Pero el sindicalismo aquí lo explotaron y no existe, no existe el concepto del sindicalismo. Entonces, a quién representa. Hay que buscar una forma distinta en la que nosotros como trabajadores, como fuerza laboral, tengamos participación y representabilidad en eso. Y no tengamos miedo de exigir nuestros derechos porque así como nosotros todos los días, y creo que somos la clase media la que más se esfuerza, salimos todos los días a trabajar, nosotros también tenemos derecho a exigir y sin temor a que se tenga una represaria al respecto. Así es. Otro punto en el que hay consenso en el diálogo tripartito es en el aumento de la licencia por paternidad. Explico. El código actual establece que cuando a usted como hombre le nace un hijo registrado, todo lo demás, a usted le dan dos días libre para que registre su niño, para que haga la diligencia pertinente, para que esté con la madre. Esto lo aumentaría a cuatro días. Lo que para mí es muy pírrico, es muy poco. Y aquí voy a hacer énfasis en lo siguiente. Vuelvo al Congreso. Hay un proyecto de ley en el Congreso Nacional donde tuvo una gran participación José Horacio que busca el aumento de la paternidad. Con esto, tratar de implementar la paternidad responsable en el país. Pero cuando hablamos de paternidad responsable, no solo de que tú vaya y declare el muchacho, de que tú asista a tu esposa, sino también de que tú estés los primeros días con ese niño para poder crear un vínculo. Entonces, ese proyecto de ley en el Congreso establece el aumento de dos a diez días. Era más que se buscaba, era quince, pero se dejó en dos días. Hay un ingrediente que imagino que es el de la discusión. ¿Cuál? Porque yo le puedo dar diez días a un empleado, siempre y cuando él lo iba con la madre. Pero te voy porque eso está contemplado en la ley. Claro, eso supone que tiene que estar. Siempre y cuando él se va a trasnuchar. Sí, porque no porque te nació en Nueva York. No digas que usted tuvo un hijo regado por ahí. La mamá vivía ya en Vallaguana. Tú estás aquí. Te voy a explicar. Eso está contemplado en la ley, que de hecho fue aprobada en el Senado y era la manera de buscar una modificación al código, pero no fue promulgada. La ley establece, dentro de otras cosas, que para tú poder tener beneficio a esos días, tú tienes que haber tenido ese hijo con tu esposa o con una cónyuge registrada previamente en la empresa. Que se sepa. Y hay también un tema de tiempo en el cual debe nacerte este muchacho. No es que te va a nacer un muchacho cada dos o cada tres meses. No. No porque es con una sola mujer, se supone. O sea, Gaby es mi esposa. Perdón por el ejemplo. Es la que yo tengo registrada en la empresa. Como que es mi esposa. Mi esposa oficial. O puede ser mi cónyuge. Podemos vivir en un mundo libre. Tú eres la esposa de la nómina. Tú eres la esposa de la nómina. Entonces, tú estás puesta en mi empresa como mi esposa. Tú darás a luz. Yo tengo que demostrar el seguimiento ginecológico que tú te has dado. Todo lo demás. Y el día que dará a luz. Y yo tendría derecho a esos diez días. Repito. Ese es un proyecto de ley que de hecho fue aprobado en el Senado. Primero en la Cámara de Diputados porque entró por ahí con José Horacio. Fue aprobado en el Senado pero no fue promulgado. ¿Qué es lo que yo entiendo? Perdóname, Juan Carlos. Que ahora cuando se vaya a hacer la modificación al Código Laboral. Se va a tomar ese proyecto de ley. Se va a incorporar los diez días. Y no se va a quedar con los cuatro días. ¿Qué propone esta comunicación? Cuando por demás hay un precedente. Y es que el año pasado el Presidente de la República emitió un decreto. Que sí aumenta a diez días la licencia de paternidad pero a los empleados del sector público. Recuerden que dije al principio que quien rige la relación en el sector público es el MAP. Y los niños del sector privado no tienen papá. Porque esto tiene que ser el diálogo tripartito. Ponerse de acuerdo gobierno, empresario y representante del trabajador. Para entonces ser enviado al Congreso. Pero si es una ley, ¿no? No, en el caso. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que como explicó Hansel, está dividido. Una cosa es el Ministerio de Trabajo que aplica para los empleados privados. Y el MAP que aplica para los empleados públicos. Pero si el proyecto de ley de José Horacio se hubiera aprobado, no tiene que pasar por el diálogo. Ah, pero que no ha sido aprobado. Eso es lo que estoy diciendo. No, porque no puede aprobarse de manera paralela a que no sea modificado el Código Laboral. Porque entonces hay una contraposición de ley y se cae por tema inconstitucional como se cayó la resolución de la doméstica, que de eso vamos a hablar más adelante. Porque una resolución nunca está por encima de una ley. Y esa visión de los días de vacaciones por paternidad es la visión, es la mejor muestra, de la visión machista. ¿Cómo va a ser? Claro que sí. Deja que se desarrolló y espérate. Adelante, magistrado. De la visión machista con la que se enfoca el empleo. ¿Tú sabes por qué? Porque se le da poca vacación al hombre porque se asume que él no tiene nada que ver con la crianza. Se le da poca vacación al hombre porque se asume que su función es proveer y él provee en el trabajo. Tiene razón. Se le da poca vacación al hombre porque no se asume que el hombre también se tiene que levantar a las 3 de la mañana cuando el muchacho despierta. Mientras ella, una mamá, exhausta por una labor de parto, por un proceso de cesárea, angustiada porque está viviendo una experiencia nueva y exhausta físicamente, este compañero, este cónyuge, este papá también de esta criatura tiene que participar del proceso. Por supuesto. Y esa visión machista de la mayoría de los políticos dominicanos ha hecho que eso no pase. Sí. Es una visión alcaica. Claro. Es una visión alcaica. Y óyeme, aparte de que no. Pues sí, son más que machista alcaica. Y aparte de que. Machista. El hombre no cuenta para la crianza. Está bien, pero ancestral. Y lo convierte en una criatura sin, hasta sin sentimientos. O sea, no lo quiere ver como una criatura con sentimientos. Porque tú me va a decir a mí que un hombre que con entusiasmo y con ilusión espera un hijo, a los dos días se quiere ir a trabajar. ¿Quiere estar cargando su muchachito? Sí. Y aparte de que crea, y esto ya yo lo he vivido con amigas que le ha pasado, crea muchos roces entre la pareja porque esa mujer que acaba de dar a luz, se siente tan culpable de que está despertando ese hombre que tiene que volver a trabajar. Y empieza este tibijala. Y mira, se van hasta por tu habitación. Exacto. Y hay una cosa que, donde no nos hemos sincerizado. Te lo digo porque he vivido múltiples partos. Cinco veces, ¿no? He vivido múltiples partos. Va por cinco. No solamente el caso del hombre. Hay mujeres que le tocan tres meses, ¿verdad? Esos tres meses incluyen un mes antes, dos meses antes y un mes después con el tema del riesgo y eso. Y hay mujeres que ponen sus vacaciones el día antes de París. Sí, 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 sí. Esa es la normalidad en República Dominicana. El día antes de París para que les pueda tocar tres meses corrido. Cuidando a su muchacho. Cuidando a su muchacho. Y recuperándose de un proceso que es doloroso. Pero lo que te digo es que eso es lo que ella realmente necesita. Sin embargo, el código está de una forma que ellas tienen que truquear el código. La mayoría de las madres de este país, trabajadoras, truquean el código. Trabajan hasta el día de la cesárea. Sí, sí, sí. Exactamente. Y no debería ser tampoco. No debería ser, claro. Pero en este caso, yo estoy con lo que dice Juan Carlos. Es una concepción machista ancestral. No necesariamente del contexto en que vivimos. Pero el hecho de que se esté discutiendo me dice que estamos avanzando. Por ejemplo, el decreto que establece 10 días para los empleados públicos. Que repito, el presidente sí lo puede hacer porque lo rige el MAP. No así para el sector privado que se rige por el diálogo tripartito. Donde también el gobierno participa. Pero participan los empleadores y participan los empresarios. Tiene que ser un consenso y después aprobado en el Congreso. Entonces, me dice que estamos avanzando 10 días. Yo creo que muy poco. Pero bueno, algo es algo. Estamos avanzando. Otro punto en el que supuestamente hay consenso. Y aquí sí, porque así fue muy controversial. Es la formalización del trabajo doméstico. Que hacen principalmente las mujeres, pero que también hacen hombres. Por eso prefiero llamarle trabajo doméstico y no el trabajo de las domésticas. En este caso, hay una resolución del año pasado que buscaba la formalización de este sector. Atendiendo con esto a nuestra adicción al convenio de la Organización Interamericana del Trabajo. Creo que de 1900 o tanto. Bueno, no recuerdo el dato. Pero nosotros somos signatarios de los convenios de la OIT, la Organización Interamericana del Trabajo. Atendiendo a eso, el Ministerio de Trabajo estableció una resolución que busca formalizar el trabajo doméstico. Pero entiéndase que estas y estos puedan cotizar a la TCS, derecho a un seguro, derecho a un salario mínimo, que fue lo que ocasionó mayor urticaria. Y derecho también a vacaciones. Todos sus derechos de ley. Sin embargo, esa resolución fue llevada al Tribunal Constitucional y fue declarada inconstitucional. Y de hecho, tenía que serlo porque en el código actual que tenemos, eso no está establecido. Y repito, una resolución siempre va a estar por debajo de una ley. Pero a mí lo que me resulta es complicado, dentro de los puntos que tú dijiste, porque yo siempre he querido, digo, ojalá uno pueda ponerle, porque uno contrata a veces muchas señoras que no tienen, ni siquiera están bancarizadas. Ya usted entendió. En su mayoría ni siquiera están bancarizadas. Y haitianas en su mayoría hay haitianos. No tienen seguro, muchas no están ni siquiera bien documentadas. Con papel y su querido. Entonces, pero me resulta complicado que, por ejemplo, que si yo, que soy empleado privado, ¿verdad? A mí la seguridad social me la cubre mi empresa, la empresa donde yo trabajo, ¿cómo yo le voy a proveer seguridad a ella? Dígase, ¿ella va a estar enlazada a mí como un dependiente o yo voy a ser quien...? No, tú tienes que registrarte como empleador. Entonces, yo me voy a registrar como empleador. Eso es lo que... Eso es lo que se plantea. Sí, yo voy a ser empleado y empleadora al mismo tiempo. Lo que se plantea es que tú te registres como empleador, pero esa trabajadora doméstica va a cotizar a la seguridad social del salario que tú le pagas. Entonces, a la hora de... Sí, pero yo digo el mecanismo de que si va a depender de mí directamente o... Debe ser. Es así, es así, es así. Tú tienes que registrarte. Así lo establecía la resolución. Vamos a ver si la resolución va a ser llevada al código o si se le va a hacer alguna modificación, si se va a tomar de ahí. Pero el caso es que ella tendría que cotizar a la seguridad social como cotiza tú ahora como empleado. Entonces, a la hora de ella tener que obtener vacaciones, ese dinero se le va a pagar de lo que cotiza la seguridad social. O a la hora también de que tú tengas que desvincularla como empleador, sus derechos van a ser del tema de la seguridad social. Me queda un solo tema de los acordados para pasar entonces a lo que yo entiendo que faltan y a las recomendaciones. Y ahí, si tú me permites, también darle espacio al público. También, a por mañana. El otro punto... Unos y media. El otro punto donde supuestamente hay consenso es en la nacionalización del trabajo. Atención aquí, Tolentino. Bueno, tú ves. ¿Cómo nacionalización? Atiende aquí. El código, como lo conocemos en este momento, establece el ya famoso 80-20. Y es que las empresas de sus recursos humanos, de su recurso laboral que necesite, de la gente para trabajar, tiene espacio a contratar no más del 20% de personas extranjeras. Menos la televisión. Salvo el caso... Menos la construcción. No, no, porque en la televisión tú pones... No, estamos 80-20. Tú pones 20 talentos que salen en pantalla y 80 técnicos dominicanos. Ah, bien. Estamos 80-20. Hay que entender... 80 técnicos dominicanos. Hay que entender también que el trabajo está sectorizado. Que en el caso laboral, del aumento laboral del dinero, yo le veo poca racionalidad a que sea sectorizado, pero en algunos casos sí. Entonces, hay trabajos sectorizados que excluye o que tiene una observación diferente para el 80-20. ¿Cómo la construcción? El de la conclusión, el de la construcción está sectorizado, pero no sé si tiene una exclusión del 80-20. Es una sesión. No. La tiene al revés. La tiene en la práctica al revés. En la práctica, no, más de ahí. Ah, bueno, más de ahí, 100%. Eso es 99-1. Exacto. Dame el ingeniero que dominicanos. Exacto. Y cuidado, eh. Y cuidado. La agricultura también. Y la agricultura. Y la agricultura, claro. Entonces, el 80-20 se mantiene tal cual. Lo que sí dice, lo que se va a enviar como proyecto, es que el Ministerio de Trabajo va a robustecer la vigilancia para el cumplimiento de ese 80-20. Nunca he visto esa vigilancia. O sea, yo te estoy diciendo, si el 80-20 se va a permanecer, pero ahora yo me voy a encargar de que se cumpla. Ahora. Es por ahí. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora existe? No, 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 te voy a decir una cosa, mira. Esto suena feo. Ay, por favor. Pero aquí hay leyes que solamente están hechas porque vivimos al lado de Haití. ¿Por ejemplo? Esa. Esa. No, habrá que ver, habrá que ver cuál es la historia. O sea, no, eso es por los haitianos. Pero no, no, no. Hay que ver si existe en otro país. ¿Tú sabes por qué? Pero venimos de una ciudad. ¿Dónde estábamos el fin de semana pasada? En Lawrence. ¿Cuántos dominicanos viven ahí? No, no, no. El porcentaje de dominicanos. Ahí sacaron. Ahí hay empresas donde 100-0. Ahí sacaron a todo el americano. Perdón, no, 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 no. No, no. Empresa privada. Que tú lo puedes entender. La ciudad de Lawrence está manejada por dominicanos. La alcaldía. Y los gringos nunca se han quejado de eso. La alcaldía, la alcaldía incluso tiene una representatividad como 80-20 de dominicanos. No, y tú vas al Bronx y tú puedes durar semanas sin hablar. Concejales, ocho son dominicanos. ¿Yo lo estoy diciendo? Jefos de la policía, dominicanos. Jefos de los bomberos, dominicanos. Entiendo. Alcalde, dominicanos. La ciudad está manejada por dominicanos. Exacto. A Lawrence. Nos robamos a Lawrence y vamos a seguir. Pero, más que eso, creo que es una ley que está de adorno. Porque nunca he visto a nadie supervisando. Dije, vinimos a contar cuántos dominicanos hay. Pero además también. En la TCC se ve. Pero además también hay que ver, con respecto a eso, de cuánto tiempo data esta ley. Porque recordemos. Es del 92. Del 92. Cuando eso no había venezolano aquí. Y da pena. Y así fue por los haitianos. Fue por los haitianos. Eso fue Balaguer por los haitianos, señores. Fue por entender. Lo que pasa es que en un momento dado, los haitianos no fueron problema aquí. Los haitianos venían para la caña, venían, cortaban su caña y se regresaba. La mayoría regresaba. Son vainas de Balaguer. Uno se ríe cuando, bueno, y uno quiere ser, no sé, ser optimista. Pero cuando dice, y que el Ministerio de Trabajo velará, cuidará, investigará. Cuando aquí matan a una joven nacional, Frank, el Ministerio de Trabajo no es capaz de dar ni ánive. Entonces, lo estoy diciendo una realidad. Es lo que dice, eso está plasmado. Pero el Ministerio de Trabajo está muy infuncional. Tolentino, pero perdón, porque me quiero incluir en ese mismo comentario. Tolentino, es que no estamos hablando ni siquiera de futuro. Estamos hablando de presente. Esa ley que está mencionando Hansen, existe en este momento. Y entonces hablan del futuro, no. O sea, ¿cuál es la razón de usted, como Ministro de Trabajo, de cuál es la razón por la que usted promete velar cuando la ley existe ahora? Y ahora mismo nosotros hemos tenido, y digámoslo en serio, hemos tenido una avalancha de inmigración, que no solo son haitianos, también hay venezolanos que han convenido a ocupar espacios. Y colombianos. Y chinos. Y chinos y colombianos. Solo aclarar, solo aclarar también que esta ley, el 80-20, o este acápite, deja espacio para cuando son temas tecnificados que tú necesariamente necesitas una mano de obra extranjera, entonces pueda... Ese es el negocio más multinacional que existe. Porque el pica pollo chino, o sea... No, el pica pollo es chino, pero fríen los haitianos. No, es chino, lo fríen los haitianos y lo venden los venezolanos. Es así que está dividido. Y la Duarte ya está con el chino. Ese es el verdadero tripartito. Ese es el verdadero diálogo multinacional. El pica pollo. Yo trabajo en una multinacional, un pica pollo. Un pica pollo. La Duarte ya está arropada de chino y los empleados son haitianos. Y a un chino allá arriba, como con una soga, diciendo, es increíble. Dando latigazos. Con un sistema esclavita. Vayan a la Duarte porque usted cree que es un sistema esclavita. A un chino allá arriba. Y los haitianos tienen paca en la cabecilla. Ese es el chino hablando como allá arriba. Pero pasen los restaurantes también, que el otro día fui a uno y me salieron dos cucarachas y una papa. Tres aspectos que yo entiendo que faltan en este proyecto de reforma laboral. La indexación salarial. Explico. En este momento, el código que tenemos, que repito, tiene 32 años, establece que el salario debe ser revisado cada dos años, pero no siempre se cumple. Y cuando se revisa y se aumenta algo a los trabajadores, entonces ya la inflación se ha tragado lo que te aumentan. Porque se da por un tema de que se está aumentando los productos. Entonces, supuestamente para cubrir esa brecha, te aumentan el salario. Entonces, la propuesta de mi punto de vista debería ser que esa revisión sea indexada conforme a la inflación. Si la inflación es de 4 puntos, de 4.5, entonces que te aumenten los 4.5. Y cuidado, porque aquí también hay un tema del empresariado, y esto no le va a gustar a muchos dueños de negocio. Y es que el hecho de que la mayoría del empresariado dominicano es dueño de diferentes negocios, al que tú le trabajas el 8 a 5 en la zona industrial de Herrera, es al mismo que tú tienes que ir a comprarle la ropa de los muchachos en otra empresa, o los cuadernos en vía escolar, o tienes que ir al cine a divertirte. Entonces, hay una cooptación del empresariado que obviamente disminuye el poder adquisitivo del trabajador base, del que trabaja el 8 a 5. Porque cuando te aumentan 2.000 pesos, ya la inflación se lo ha tragado. Pero por encima de eso, es una cadena que tú tienes que ir a gastárselo al mismo empleado. Pero ya esos son unos temas más complejos, propios del capitalismo. No verlo con un economista, porque tú dices, bueno, si subieron los precios de los productos de la canata básica, tu empleador lo que hace es vender productos de la canata básica, cuando él te sube el sueldo también va a volver a subir los productos de la canata básica, porque ahora él tiene más necesidades. Eso tiene que ver con un economista y propio del tema laboral. Segundo, que yo creo que faltó aquí, señores, sí, la reducción de la jornada laboral, que es ya la tendencia que se está dando en los países. De hecho... ¿Los países con apellido? ¿Los países cómo? No, Ariel. Desarrollados. No, Ariel. Un día distinto. Ariel, no te creas, no te creas, que aquí se hizo un piloto... Aquí hay demasiada vida de fiesta. Perdóname. No es eso, lo que pasa es que... Espérate, déjeme de una cosa, Hansel, para que antes de tú entrares. Espérate, aquí necesitamos, aquí los negocios y todo tienen que estar abiertos los sábados y vainas y cosas así, porque si a mí no me dan mediodía en la semana, yo necesito un día para poder hacer mis cosas. Lo mismo que señalaba Juan Carlos, que la gente coge vacaciones para dirigencia. Y cuando yo, ¿y quién me va a atender? Porque eso, ¿y quién me va a atender? Entonces, Ariel, aquí se hizo un piloto recientemente... ¿Tú sabes lo que me quilla a mí? Salí en Nueva York y que a las nueve de la mañana y que está el negocio cerrado. Ay, dímelo a mí, muchachos. Se hizo un piloto recientemente... Donde participaron seis instituciones, entre empresas públicas y privadas, y midieron a 492 empleados. Ese plan piloto se hizo con una reducción de jornada laboral de 44, que es a la semana, como establece el código, a 36. Y precisamente, hace algunas semanas, el ministro de Trabajo presentó los resultados y, según dice, fueron altamente favorables. Muy chulo. Menos estrés, mejor ambiente laboral, mayor productividad. ¿Y qué mal hicieron un estudio? No tenían que hacer un estudio. ¿Cuáles fueron esas empresas? Te voy a decir una cosa, no. Para el ministro de Trabajo está chulísimo. Claro. Ahora, para el que emplea. Para el empleador. Vamos a ver. Si yo le voy a reducir la jornada a esos empleados, también tengo que reducir el sueldo, porque yo tengo que buscar gente para que me cubra el otro horario. Pero entonces hay una reducción. No, Ariel. No hay reducción. Claro que sí. Porque, dime tú, es como, hay gente que plantea en algunos sitios, de que mira, la semana laboral de cuatro días, vamos a trabajar de lunes a jueves, ¿ok? De viernes a domingo, ¿quién trabaja? Oye, ¿qué es lo que pasa? No, porque, perdón, perdón, perdón. Entonces, yo tengo que emplear a alguien ahí. Vamos a contextualizar. En una sociedad moderna, si se habla de una jornada laboral de cuatro días, esos cuatro días no necesariamente son de lunes a viernes. No, claro. Ese lunes a viernes sería para oficinas. Lo que te estoy diciendo es que, por ejemplo, yo no puedo, yo puedo reducirle la semana laboral a mis empleados. Pero yo no puedo reducirle la semana, el horario de servicio a mis clientes. Claro, el horario de servicio. Pero hay una tendencia. Aquí lo intentamos. Hay una tendencia. Yo no puedo reducir el horario de servicio a mi cliente. Yo tengo que seguir sirviendo a mis clientes de la misma manera y para eso voy a necesitar más empleados. Aquí pasó que nosotros quisimos que tu nano lo diga y no funciona. No, no, pero aquí hay gente que se la autorreduce. Ah, es verdad, que tiene esa jornada laboral de países desarrollados. En conclusión, en conclusión, esa propuesta, si hubo un plan piloto que funcionó, no sé por qué no la incluyeron en la modificación del código, porque también existe una tendencia y que lo explican mucho los especialistas en recursos humanos, y es el hecho del salario emocional, que conforme tú eres más feliz en el trabajo, conforme tu ambiente laboral es más fluido en el trabajo, tú eres más productivo. Esa es una tendencia. Eso te ha demostrado. Los especialistas lo han demostrado hoy. No, y así como te dan el boche, te tienen que decir cuando lo estás haciendo bien. Sí, pero en esto estamos hablando de sociedades tan avanzadas como Australia y Japón. No, no, no. O sea, estamos hablando de... Eso se fue muy lejos. Lo que pasa es que aquí se hizo un plan piloto. Voy a tomar... Pero lo más seguro se hizo en multinacionales, que ya tienen esa cultura. No, se hizo... Ahí participó Senasa, participó ICA, que es una empresa privada. Vamos a tomar un par de llamadas. 809-566-9393. Lo del salario emocional, ¿verdad? Sí. Yo puedo decir que he trabajado en varias empresas que han sido catalogadas como los mejores lugares para trabajar en el país. Ajá. Bancos, dígase. Y te dan tu salario. Exactamente. Un club. Claro. Te pagan el colegio de los hijos. Te van haciendo feliz. Te tienen la cooperativa. Tú coges préstamo. Te van haciendo feliz. La fiesta de los empleados. Es decir, la fiesta de los empleados. Ponen a Ozuna a cantar la fiesta de los empleados. Y hacer una fiesta de empleados en un estado. Un caro. Un caro. Un caro. Un caro. Un caro. Un apartamento. Exacto. El salario emocional es muy importante. Mira cómo está. Mira. Pero sea breve. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Saludos, muchachones. Antes de tu respuesta. Quiero establecer una pregunta. Que es un punto que no se ha tocado aquí. ¿Qué usted prefiere? Su cesantía. Dígase lo que usted tiene acumulado. Todos estos años que usted está trabajando. O que le demos un seguro de desempleado. Que cuando usted se quede sin empleo. Le sigamos pagando. Bueno, miren, muchachones. La cesantía. O mejor dicho. La pensioncita que se va a recibir. No va a dar ni siquiera para cubrir una iringuilla. En el futuro. No, para todos los mismos pensión y cesantía. Bueno, hay que darlo. Porque imagínese. Dígase lo que usted quiere. Que es lo que usted lleva a su casa. Ahora me le pido. Sí, sí. Pero es otro orden en el tiempo. Sí, dígase lo que usted quiera. Dígase. Creo que la jornada laboral de ocho horas es demasiado aburrida. Deberán reducirla a seis. Uno se ha tomado en el camino. Completaría ocho. Muchas gracias. Aquí me está escribiendo. El dominicano quiere que se la bajen a seis. Pero llega a la oficina a las ocho. Escuche. Esto no es radio. Lea el periódico. Gracias. No, pero buenos días. Saludos, buenas. Se van a eliminar los sábados también. Cante. Buenos días. Cuente. Cuéntanos, mijo. Cuéntanos. Sí, sí. Yo soy de Estados Unidos y yo entiendo de que en Santo Domingo deberían apoyar más al pueblo. Yo estaba escuchando de lo de Paternilis y eso. Yo recientemente toqué una bebé y eso es muy, muy importante. Claro. El que los padres tengan un tiempo prudente con sus hijos. ¿Cuánto tiempo te dieron? ¿Cuánto tiempo te dieron? Tres meses. Tres meses. Tres meses. ¿Igual? Igual que la mamá. Igual que la mamá. Llega. Da tres boleteos y se acuesta. Él le va a decir papá el primero que le encuentre. A lo que sea. Al primer cantante internacional que llega. Buenos días. Saludos. Buenas. Buen día. Adelante. Ustedes están hablando del salario aumentado cada dos años, por ejemplo, yo tengo un salón de belleza y tengo que pagar de impuesto por dos empleadas que tengo, 13 mil pesos mensual a la TCS, más pagar Infotec, más los otros gastos que se adhieren. Ustedes no piensan en esa parte. Sí, yo pienso que el empleador, ¿eh? No, 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 no. Yo pienso que tú tienes razón. Yo también he tenido, tengo empleados y lo único que tiene que hacer es tú los sacas de tu servicio. Eso no lo paga otra gente que no sea el cliente. Y entiendo a la señora porque definitivamente lo que pasa es que hay un desorden. Claro. Entiende, entonces tenemos al empleado que quiere y necesita más derechos, recursos, herramientas para poder sentirse bien, pero también tenemos empleadores que están siendo también, sobre todo de la clase media, maltratados. Baje el volumen de su radio. Saludos, buenas. Saludos, buenas. Adelante. Cuéntanos, mijo. Mira, estoy de acuerdo con la señora que habló recientemente porque, aparte de eso que ella dice de los impuestos, sumenle lo del anticipo. Sí. Ay, ay. Eso es lo primero que deberían quitar en este país. Es una maldición. Eso no se está hablando. En campaña se habla. Exacto. Eso ni siquiera se está hablando. Se tocó el otro día y como que... En campaña. En campaña. Eso no se está hablando. No, no, mire. A ver, Adel, haz lo que tú quieras, pero quita el anticipo. Ay, sí. Lo que estaban hablando ahorita hace rato. Yo trabajaba en el reserva. Soy compañero de la hermana de Juan Carlos. Ajá, sí. La damos prenda. A nosotros nos dan 14 días, nos daban, 14 días más un día puente. El banco es consciente de que 14 días no son nada y nos regalan un día puente para cogerlo cualquier día de la noche. Y medio día del día de tu cumpleaños. Y no, y... No, el día completo. El día completo ya. Antes de yo irme, lo aumentaron al día completo. Ah, cuando yo estaba, no me era medio día de tu cumpleaños. Y un día al mes para diligencia. Sí, sí, sí. La verdad es que es una empresa bastante consciente en la que mi hermana tiene 20 años trabajando en el Departamento de Capital Humano. Yo también trabajé ahí. Y yo conozco mucho de su política y la verdad es que es envidiable. Da gusto trabajar. No, no, y por ejemplo, hay cosas que necesitan los empleados. Por ejemplo, en seguro van reserva, yo sé que le pagan tres salones a la semana. Y son tres salones a la semana. Sí, claro. Carlos, y perdón. En el medio deberían pagar eso. La empresa de los pelos lindos. Y son empresas, escúcheme, que se ve el crecimiento, que yo he visto que entran siendo... Y después tú las ves que pasan hasta gerentes. Ah, que me entra más todo. O sea, tienen crecimiento personal. Bueno, siempre voy a poner el caso, en caso de barreservas, Collado, que es ahora mismo director general de operaciones, no sé en qué puesto está. Él entró como mesero del club. Mírelo ahí, es así. Entró como mesero del club y ahora es director general de operaciones. Nosotros... Una señora que entró como conserje, la mandaron a hacer unos cursos, apuntó a la universidad y ya es... El Banco Popular es de la máxima... Dicho esto, nosotros aquí que trabajamos con nuestra imagen, todos mereceríamos que nos sustenten y nos paguen. El salario emocional. El salario emocional, por ejemplo, a ti, tu salón, para tu cabellera. Sí, bien, sobre todo. Es muy bueno. Siempre bueno. A Ariel. Vamos con De Billy, yo te voy a llevar con De Billy. No, 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 yo le tengo una, yo le tengo una. No, yo lo voy a llevar con De Billy. A mí, mi salón. No, con De Billy, con De Billy, vamos. No, de verdad, eh. Dame dos minutos más para concluir. Amor, pero vamos, ¿va a ser las nueve de la mañana? Mira, no, lo que pasa es que lo que ha generado las llamadas sobre el tema de la carga que tiene un tema amplio, de la carga que tienen los pequeños negocios, es lo que hace que muchas empresas prefieran la informalidad. Y eso es un tema también que debe ser tratado. Pero se trata de lo que decía Gaby, es un desorden, porque vamos a ser coherentes. Si tú creas una cadena que se respete, esa señora que llamó del salón, cuando se aumenta el porcentaje que la inflación se tragó, entonces la clienta va a poder pagar con gusto el aumento proporcional que ella pudiera dar. Juan Carly, cuando... Entonces, en esa cadena todos ganamos. Claro, y cuando ella entienda, por ejemplo, esos impuestos que ella está pagando, ella entienda para qué funcionan y para qué sirven, porque yo te puedo... Y le beneficie. Claro, porque yo te puedo decir a ti que ella también ahora mismo está teniendo un problema de luz. Exacto, que ella no tuviera que estar comprando gasolina para hacer una plantica. Exacto. Hay una propuesta final ya, y que de hecho surgió en la conversación de Ariel y yo sobre este tema ayer, y es... Dame un momento, Gaby, por favor. No es así, es así. Y es el tema de la cesantía, que es donde está el tranque, donde nadie se ha puesto de acuerdo, ¿por qué no estudiamos, no buscamos la manera de endilgarle el pago del seguro de cesantía a la AFP? Exacto, que lo pagamos. Aunque ahí tendría que modificarse la ley de seguridad social, que es la que también está en proyecto modificarse, y yo propongo que la administradora de fondos de pensiones pase a llamarse administradora de fondos de pensiones y cesantía, y que de los intereses que se cobra la AFP por el dinero que tú vas aportando, entonces te garantice un seguro de cesantía por un tiempo establecido cuando te despiden de la empresa.